Tenemos a María Castiglioni en línea, economista, directora de CIT Asesores Económicos. María, qué placer tenerte nuevamente. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, por suerte, igualmente. Bueno, tu mirada ante esto, ¿cómo ves el panorama de cara al futuro? Bueno, vos lo explicaste muy bien. No es nuevo y no hace falta que nadie sea economista para saber que Argentina viene de una situación muy complicada. Hace muchos años que la Argentina viene mal. ¿Qué significa viene mal? Que en líneas generales, desde el año 2011, que la economía no crece, va oscilando en torno a un mismo nivel. Ya van a cumplirse 13 años completos al final de este año. Y lo que significa es que lo que generamos en total los argentinos de valor agregado, el ingreso total de los argentinos en volumen está estancado, por lo tanto, por habitante va a haber caído 15%. Esto es lo que explica por qué cada vez hay más gente que, entre comillas, no le alcanza. Hay algunos que están abajo de la línea de pobreza, significa que no les alcanza para lo mínimo, y hay otros que no pueden mantener el estándar que tenían de vida, cada vez estaban peor. Y esto ocurrió, y no es mágico, ocurrió porque la política macroeconómica era inconsistente, o sea, cada vez más inconsistente, y el gran problema de fondo era la mirada de que el gobierno tenía que gastar más, entre comillas, para apuntar a la actividad económica, y eso se hizo con más impuestos, ahogando al sector privado formal, por eso cada vez hay más informalidad, con reglas cada vez más restrictivas, con más regulaciones y controles, que atentaron al final contra el empleo privado formal y las inversiones, pero además con una emisión, un déficit fiscal creciente, que lo financiaban con deuda y sobre todo con emisión monetaria, lo que explica que la inflación hace muchos años, que es muy alta en Argentina, y que ya el ciclo final, que fue el último gobierno, y sobre todo en 2022-2023, la inflación empezó a acelerarse cada vez más rápido, y en ese contexto de una economía que no crece, los salarios quedaron cada vez más atrás de la inflación, o sea, iban aumentando, pero por abajo de la inflación. Esto explotó, digamos, casi explotó, porque no llegamos a una hiperinflación, pero tuvo un pico a fines del año, a principios de este año, y lo que estamos viendo es que el gobierno, con un diagnóstico, a mi juicio adecuado, de cuáles eran los problemas de Argentina, lo que hizo fue eliminar el déficit fiscal del momento cero, dejar de emitir, por lo tanto, empezar a trabajar con los pesos que habían quedado guardados en el Banco Central, para evitar que hubiera inyección de pesos que nos llevara de vuelta a esa huida del peso de una hiperinflación, porque en realidad lo que hacíamos todos, recordemos hace un año atrás, no hace tanto, era cada peso que nos sobraba, lo traducíamos en dólares, o en alguna cosa, un viaje, un recital, un producto no perecedero, porque nos quemaba, porque decíamos, cada vez va a valer menos. Bueno, en definitiva tuvieron que cortar con eso y evitar que hubieran pesos que fueran corriendo al dólar para evitar una hiperinflación. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahora, perdón, lo que ocurrió con esto es, estamos viendo, ¿no?, que la inflación, el ritmo de aumento de los precios fue bajando, en el camino también se tuvieron que corregir precios que venían atrasados, controlados, regulados, y los salarios, que al principio quedaron muy por detrás de la inflación, lentamente, porque ayer también salió el índice de salario, están empezando a recuperar. Ahora, ¿cuál es la sensación? De que hay mucha gente que todavía eso no le alcanza. No, no, no lo ven, no lo vemos muchos. Exactamente. Es como que te tapó el agua, viste, y levantaste un poquito, pero todavía estás lejos de la superficie. Todavía estás lejos de la superficie, algunos ya están en la superficie, otros están arriba y otros siguen abajo, y acá la clave es que lamentablemente no hay soluciones mágicas. Exacto. El gobierno tenía pocas herramientas para la cantidad de problemas que tenía la economía argentina, y lo que está trabajando, me parece que se está trabajando, es en lograr que, primero, la inflación baje, porque si no, esto es imposible. ¿Quién va a invertir en un país donde no se sabe cuántos son los precios, cuál nos van a ser los costos? Corregir también el tema del Banco Central no es menor, porque lo que permite es tener certeza de si yo tengo un producto importado, ¿cuándo lo voy a poder pagar? ¿A qué precio? Recordemos también que a fines del año pasado empezamos a tener desabastecimiento y un sistema nefasto para poder importar, que eran las IRA, que no solo implicaba mayores costos e incertidumbre, sino corrupción, arbitrariedad, y bueno, había bastante desabastecimiento, recordemos ejemplos, no había café, entonces las pocas cápsulas que había o paquete de café valían más que este año, ¿no? Y también es cierto que en ese contexto de incertidumbre, en una Argentina que habitualmente todo va para arriba, nunca bajan los precios, la gente que calculó en un escenario de incertidumbre en el verano los precios, pensando en un dólar que iba a ir a 1.500, 1.800, 2.000, o sea, algunos pronósticos iban para ese lado, después se quedaron quietos y no se animaron a bajar los precios, pues dijeron, bueno, va a haber una devaluación, el crawling peg, este ritmo de la, no va a aguantar. Y bueno, aguantó, pero muchos precios quedaron, entre comillas, en off-site, y eso también afectó, y los productos, muchos que tienen negocios, dicen, o comercios, dicen, está bien, yo vendo poco. En algunos rubros los precios se han quedado muy altos, y en otros es porque, como vos decís, en la incertidumbre la gente redujo su consumo a lo esencial, también había comprado cosas el año pasado que tal vez no necesitaba o no quería, pero era para protegerse del dólar, es una combinación de cosas. Entonces, los primeros meses del año tuvimos una fuerte caída del consumo. Eso de a poquito está recuperándose, pero bueno, obviamente todavía no lo suficiente, ¿no? Yo sé que, lo tengo aquí a Raúl Lováquez, que te quiere hacer preguntas, pero necesito preguntarte y emparentar esto al otro tema del día, ¿no? Con relación a Cristina Kirchner, acaba de confirmarse su condena por la causa de vialidad, una causa que en realidad general es, por supuesto, como tantas otras, atenta contra las arcas públicas, ¿no? Es un duro golpe al bolsillo de todos los argentinos. Pero digo, estas cosas se condenan puntualmente, pero las medidas de los gobiernos donde mandan imprimir billetitos de colores como si fuera una cuestión menor, sabiendo que esto va a generar inflación, sabiendo que la vida de los argentinos se va a ir destruyendo de a poco, esto no se condena, ¿no? Y también me parece que tendría que ser judicializable. Si vos sabés que hay ciertas medidas que se toman, van a terminar destruyendo la economía de todos, ¿viste? Pero no se castiga. Sí, es que hasta hace poco en Argentina había un sector de la sociedad que seguía discutiendo si la emisión monetaria, o sea, emitir billetitos sin respaldo, era inflacionaria o no. O poca inflación no hace mal, hay tantas frases. Cuando el mundo entero, digamos, hay muchas discusiones entre los economistas, pero hay un, te diría, 99% de economistas y un consenso en el mundo de que la inflación es algo malo, de que la inflación es producto, es la pérdida de poder de compra de cada moneda y es producto de una emisión, una inyección de pesos que la gente no demanda, recordemos que se demanda dinero para hacer transacciones, para ahorro, como prevención. Si uno llena de pesos la economía o de dinero la economía que la gente no quiere, lo que pasa es que ese producto, que son el dinero, pierde valor. Y a vos te están engañando cuando te están dando dinero porque en definitiva cada vez podés comprar menos cosas. Eso en el mundo hoy ya hay consenso, pero en Argentina hasta hace poco se seguía discutiendo. De hecho, el kirchnerismo sigue discutiéndolo. Ese es el gran problema. Me parece que la sociedad, producto de lo que estamos viviendo, como había pasado en los 80, la década del 80, los jóvenes ya no lo vivieron o no habían nacido, hubo un consenso de que eso había que cortarlo. En Argentina volvimos lamentablemente a eso y la sociedad lo avalaba, también lo avalaban las urnas. Entonces es un problema. Vamos a ver si con este cambio hoy de que ganó un presidente que venía hablando de esto porque es economista y plantea, él plantea algo parecido a lo que decís vos, casi que es un delito emitir, que él quiere implementar una ley que el banquero central que emita va a preso, digamos. Bueno, de alguna manera está tratando de plantear algo de lo que vos decís. Hasta hace poco en Argentina no había consenso de esto. Entonces es un gran desafío, ¿no? Que estas discusiones que en el mundo se zanjaron, porque no es que no hay emisión, pero está claro que es muy limitada porque en cuanto la gente percibe que hay más dinero, la gente empieza a no haber inflación. Y de hecho el mundo, post-COVID, se debatió con esto, ¿no? Tuvieron más inflación, que para ellos más inflación fue llegar a picos de 6 anual o 9 anual, que para ellos es un horror. Y Argentina, bueno, estamos luchando y estamos luchando y estamos festejando un 2,7 en un mes, ¿no? Porque veníamos de un promedio el año pasado, promedio de más del 10% mensual de inflación el año pasado con un dólar atrasadísimo, con una brecha y con precios congelados, precios cuidados, tarifas congeladas. O sea que claramente estamos festejando esto porque venimos de algo muy malo, pero que sigue siendo todavía un desafío, ¿no? Por más que la gente diga que no es el principal problema, sigue siendo todavía muy alta, ¿no? María Castillo, ¿cómo te va? Te hago la última, Raúl Lobajes, ¿cómo estás? Vos sabés que claramente el 2,7 de inflación es un logro del gobierno, es algo que claramente es una buena noticia y muestra también algunas señales de recuperación. Pero digo, a pesar de esas señales, vos bien decías que los salarios formales, los autónomos, los trabajadores informales, siguen realmente rezagados en cuanto a una mejora, ¿no? Uno, de alguna manera, le parece bien que los alimentos se han movido muy pocos, también ve que de alguna forma los servicios están presionando un poco las inflaciones arriba, pero la pregunta, aunque parezca ambiciosa y sabemos que hay mucho por laburar, la pregunta es, ¿en qué momento crees, más allá de que dijiste que no hay magia, en qué momento, si hay algún mes del 2025, en donde podamos ver realmente que los salarios empiezan definitivamente a ganar la inflación? Digo, pensando en el bienestar de la gente, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno ve la historia en Argentina y en el mundo, la única manera que los salarios sostenidamente sostenidamente le ganan la inflación, recuperen, es con una economía crecimiento. Y de vuelta, para crecer, las bases tienen que haber una macro ordenada, que haya expectativa de que ese orden macroeconómico se va a mantener, para que haya horizonte, haya inversión. En Argentina, la verdad, que nos fuimos comiendo el capital, no hubo inversión porque no había ahorro. Y el poco ahorro doméstico que había, pequeño, se lo llevaba el gobierno para financiar el déficit fiscal. Entonces, por eso te digo, el equilibrio fiscal es muy importante en muchos aspectos, no solo en el tema de la inflación, sino también en liberar al sector financiero para que vaya a prestarle realmente a las empresas para capital de trabajo, a la PyME, a la gente. Y eso es algo que está arrancando también ahora. Lo que pasa es que no hay un momento, es un proceso que se empieza a sentir. Algunos sectores de la economía ya lo están sintiendo, sobre todo los sectores que están ligados a la minería. Pero no es un sector, uno lo dice solo el trabajador minero, no, los pueblos alrededor, las actividades ligadas a la minería, ligadas al litio, ligadas a vaca muerta, ligadas a proveedores del agro, a proveedores de lo... Esos ya están en un muy buen nivel de actividad, te voy a decir. Otro sector que estaba muy castigado está recuperando, que es el tema de actividades inmobiliarias y todo eso, que tiene que ver con la ley de alquileres. Ya estaba muerta y nadie habla porque no había un sindicato que los representara. La cantidad de sectores que dependían de ese rubro, de lo que era alquileres, ventas, etcétera, que habían caído prácticamente a nada. Todo eso está empezando a reactivar. Hay sectores que vienen más rezagados. Por eso te digo, no es pareja la recuperación, no es que hoy lo va a sentir la sociedad en su conjunto. Hay algunos que ya lo están sintiendo. En el interior, por ejemplo, hay una situación mejor que en el conurbano, que es donde está peor. Y eso lo podemos ver también en los índices de confianza del DITELA que se relevan todos los meses y le preguntan a la gente cómo se siente que ha estado irrespecto al año pasado, cómo siente que va a estar su situación personal, cuál es la intención de compra de bienes durables que tiene la gente. Bueno, está recuperando todavía en Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires están más bajos. En el interior ya están mejores niveles. Entonces, no es parejo. Entonces, para responderte no hay una única respuesta. Yo puedo ver el promedio macroeconómico, pero es la combinación de muchos sectores. Pero de vuelta, estamos en el camino correcto, que es primero la inflación más baja, segundo, regla de juego y expectativas de que la estabilidad macroeconómica, que el programa macroeconómico, que es el equilibrio fiscal sobre todo, el empezar a sacar regulaciones y trabas, todo lo que está haciendo Federico Sturzenegger es muy importante también. No lo vemos tan cercano, pero es clave para destrabar el régimen de grandes inversiones, que ayuda a que hayan inversiones que ya se están anunciando en sectores relevantes, que dan divisas a Argentina, pero que también mueven la actividad, que después termine generando un escenario de crecimiento que veamos eso, ¿no? Que haya crédito y la gente se anime a consumir, que los salarios se puedan empezar a... que puedan haber mejores salarios, que le vayan ganando la inflación. Te diría, en promedio de la economía, en los últimos seis meses, los salarios le empezaron a recuperar y a ganar frente a la inflación. Ahora están en niveles muy bajos. Por eso es la pregunta. Estábamos capaces en el décimo subsuelo y estamos recuperándonos. Muchos todavía están abajo del agua. Otros ya están en equilibrio, otros están arriba. Pero no es parejo y obviamente lleva tiempo. María, como siempre, un placer charlar contigo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, un beso. María Castiglí, economista, directora de CIT, asesores económicos, con una mirada interesantísima en cuanto a lo que pueda llegar a pasar en materia económica. Por supuesto, insiste María, y reconoce lo que vemos todos, que la situación actual es difícil, sobre todo para el bolsillo de la gente, pero tiene esperanzas en cuanto a lo que pueda llegar a pasar en la Argentina en los próximos meses.